...que no acertó, Sergio Llull, de nuevo insisten con el capitán, Felipe, el tapón de la momba, en pasos... ...para Sergio Llull, Llull, Felipe, Felipe para Begich, es que claro... ...y por eso se duda de él, ¿no?, en algunos casos, para un nivel tan alto como ACB... ...Felipe Reyes, Felipe no anotó en el... ...rancamente uso, sí, pues si quita su momento dado a Javier Fernández, mientras es eso, ...un grader puede ser el quinteto titular de Estudiantes con la variable de Tarifiochei.